Música Amigos del Sol del Centro, me siento honrada porque soy muy bien acompañada de una primera actriz que tiene ya más de cuatro décadas de trayectoria. Estuvieron mucho, cine, televisión, teatro, un hombre que les cuento un talento incomparable. Ella es Angélica Aragón. Hola. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. A la orden. Qué honor tenerla aquí acompañándome. Estoy feliz de estar en Aguascalientes, Andrea, sobre todo porque me convoca un club de lectura llamado Buena Vida, que lleva 15 años de estar trabajando, están celebrando su aniversario y por ese motivo nos reunimos a leer. ¿Y cómo es que se da el enlace entre el Instituto Cultural, entre el gobierno, ya lo comentaba la arquitecta? ¿Cómo es que la invitan a usted a participar? Pues yo creo que fue una iniciativa del grupo de lectura Buena Vida porque coincidí con la fundadora, vamos a decir, o una de las promotoras principales, la maestra Ángel, que estuvo en un evento en la Ciudad de México. Y ahí pues nos hermanamos. Y acerca de la, bueno, sabemos que la política cultural en México, pues tiene mucho que abarcar, tiene un campo muy amplio. Las acciones que se pueden abordar es conservar el patrimonio, es administrar industrias culturales. ¿Usted cree que eso se ha llevado por buen camino a través de cada gobierno que ha habido en México? Pues es difícil generalizar, ¿no es cierto? Y yo afortunadamente tengo oportunidad de viajar por todo el país, entonces puedo comparar, etc. Yo creo que en términos generales las cosas están funcionando. Andrea, yo creo que hay suficientes proyectos, a lo mejor no suficientes recursos todo el tiempo o en todos los casos. Yo creo que nuestro terreno más vulnerable no es la cultura, sino la educación. Porque creo que el aprovechamiento en las escuelas no es suficiente para prepararnos para la realidad. Entonces creo que nosotros tendríamos que, ahorita estoy esperanzada, Andrea, se acaba de iniciar el ciclo escolar esta semana, para el año 2018-2019, y según dijo el subsecretario de Educación, el cambio, vamos a decir, a través de esta reforma educativa consiste en que sea mucho más de grupo el trabajo, ¿verdad? Menos individual, menos exámenes de uno a uno, y más un trabajo en conjunto que les represente una calificación al grupo por el esfuerzo de todos. Creo que eso va a ser muy importante. Y bueno, pues ya por último, trabajar en televisión ya no regresaría. No sé si llega a ver mi vida. ¿Hacer qué? Se ha perdido muchísimo público televisivo en México. La juventud no ve la televisión. Eso yo creo que es bueno, porque finalmente nosotros nos habíamos sentado en nuestros laureles, creyendo que nuestro público era cautivo. Y lo que yo te mencionaba hace un momento, Andrea, la telenovela para nuestro país representaba la segunda fuente de divisas extranjeras después del petróleo. Era una gran industria que ingresaba una cantidad de dinero a México. Pero no es solamente eso, sino la proyección de nuestro país en el resto del mundo. Entonces, bueno, hemos perdido eso por una falta de respeto al público, por hacer puros refritos, cada vez más mal hechos. Estamos conformándonos con muy poco, creo. Estremecidos con sus palabras y al ser mediadora de la lectura, sabemos que está haciendo lo correcto. Pero trabaja mucho en cine. Entonces, bueno, ahí está la otra opción, el cine. Muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco mucho.